LUNA DIALLE contra Geminiani este veloz contraataque que tarde llega otra vez Oliver Benítez porque LUNA DIALESTA tiene que esperar la pelota para poder definir la jugada Ubita, Ubita pegó en la barrera, rebote Ubita en la barrera otra vez Fernández abolló la barrera Ubita Fernández y su homónimo sacó un remate soberbio ya con la barrera descompuesta como es lógico después de dos remates la barrera a Sabela Sabela Buen centro de Sabela muy metido defensa, muy cerquita de un Zain ahí ataca la pelota Rosanet llega muy bien es bueno el centro y ataca muy bien la pelota Rosanet, después hay un rebote se viene Bou, le pica Merentine, le pica Piscini le pica Piscini, vuela para Piscini, va para el descuento Piscini para el descuento, Piscini gol con el fútbol a veces tiene estas cosas porque fue un buen intento de Donati de meter un pase profundo Ubita blanco para cortar, tiró a Acevedo pegó en el palo y está, lo tiene Badaloni lo que tardó en controlar sobre la línea, gol en contra errores por todos lados en la jugada primero este remate de Acevedo que termina pegando en el palo nunca pudo definir bien Badaloni y claramente el gol es en contra la pelota no entraba y por una cuestión de perfil y por el error la quiso sacar de funda para Abrego se le quiere llevar Buyaude ahora atención Buyaude que viene solo Badaloni lo tiene Badaloni gol usa perfecto el cuerpo del rival Buyaude para girar sobre bustos y Badaloni que no había podido definir bien en lo que fuera el Perro Romero quedó dolorido siga siga dijo Herrera va Acevedo centro casi en segundo en contra Buyaude gol la pierna pero el árbitro da continuidad y Acevedo desborda Insaurralde casi lo hace en contra y tras el rebote en Sosa Buyaude de cabeza liquid apareció Dabove ponele en un momento ahora desconocido pero atención con esta buena jugada el Chila Márquez después de esta jugada de Velasco se amacó de zurdo encuentra el espacio y al borde del área la clava lejos del arquero en un momento Badaloni el que los espera por ahí es Insaurralde pelota libre por el medio Ojeda Ojeda escapó al arquero tiró el pendiente caminaba por la cornisa defensiva después del descuento se fue al ataque y Godicruz a puro toque gambeta y definición vuelve a estirar la ventaja a tres la jugada es fantástica entre Badaloni y Ojeda que cambia el ritmo Molinas viene para Pavón pasa Molinas abierto Orsini va para Orsini a punta dispara ¡Gol! Un minuto de este segundo tiempo gran acción Orsini remata y adentro gana boca boca uno con un cero Nicorosini un golazo y por fin Orsini de frente define bien como pide la jugada pero el toque de Molinas para activar a Pavón remate la jugada la jugada la jugada Inscrevisión de la jugada ¡Gol!